Nuevas víctimas salieron a denunciar al falso taxista detenido por dopar a sus pasajeros para robarles dinero de sus cuentas bancarias. El sujeto operaba en los alrededores de discotecas y fiestas en Miraflores. Él estaba viendo un Uber y ahí fue donde la persona se cerca y nos dice Uber. Y comenzamos a acompañar con una persona y dijo, sí, ese es el Uber, ese es, ese es. Son imágenes del momento exacto en el que Alexandra y su novio son recogidos por un taxista por aplicativo. Sabía sus nombres, la ruta y hasta tuvo la amabilidad de ayudarlos a subir a su vehículo. Pasó un minuto y ya me acuerdo nada. Lo primero que hizo fue mi celular, mi celular y no estaba en mi celular. Cuando se han robado, alguien hizo la barra y se fijó en su laptop, sus transferencias bancarias y ya le habían retirado mucho dinero. ¿Cuál fue la reacción de tu novio? Se estaba en shock totalmente por tanta, un monto bien grande, pues, ¿no? 70.000. Así como lo oye, más de 76.000 soles obtenidos por una banda organizada, luego de haber vulnerado los aplicativos bancarios de ambos celulares. Han leído la buena cosa porque... ¿Él es el pata? Sí, él es. ¿El mismo es? Sí, él es. Desde agosto del año pasado hasta el momento de su intervención, ha estado activo en sus actividades criminales. En horarios desde la una hasta las tres de la mañana, fungía ser un taxista. Él utilizaba el servicio por aplicativo de taxi. Me levanté, vi mis cuentas, tenía mi celular, tenía mi cadena, tenía mi reloj, pero no tenía la billetera. ¿Y la billetera qué se había ido ahí? Gabriel vivió también el terror de ser un pasajero de este falso taxista. Salió con amigos a una conocida discoteca en Miraflores y al retirarse tuvo la desgracia de caer en manos de Jorge Luis Bazán Quevedo. Fui que hicieron muchas compras en línea en mis tarjetas de crédito. Una de 1.200, otra de 1.800. Juan Carlos Quintana, quien también cayó en manos de esta banda criminal. ¿Qué pensaste en ese momento? Se me escarapió el cuerpo en ese momento. Fue horrible, la verdad. Fue una sensación muy fuerte, muy fea. Me dicen que efectivamente habían hecho dos transacciones a las 11 y 2 de la mañana y 11 y 3 de la mañana. Una por 7.236 soles y la otra por 30.100 soles. ¡Gracias!